Te noto muy extraño, un poco distraído, cuando estás a mi lado, que no te he pensatido. No me amas como antes, ni besas como antes, y sin ningún modillo, no te he pensado conmigo. ¿Crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa, que deja su perfume, marcada malicia? ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte, dime qué tiene ella, que yo, que yo no pueda darte. Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo. Cuando muera la pasión, la tormenta pasará Como un barco sin timón, perdido en alta mar quedará Yo no te voy a rogar, porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Ella oyó, que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo, que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo, que yo no pueda darte Que tiene ella, caramba, que yo no tengo Ay, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Que yo no tengo Que tiene ella, caramba, que yo no tengo Ya no me vivas, ya no me amas Y te enfureses por nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Que tiene ella, mi amor, que yo no pueda darte Que tiene ella, caramba, que yo no puedo Si yo te he dado todo mi amor, ¿por qué me pagas así? Que tiene ella, caramba, que yo no tengo Que tiene ella, caramba, que yo no tengo Que tiene ella, caramba, que yo no tengo ¿Por qué mancha tu camisa y deja su perfume, esa mujer? Que tiene ella, caramba, que yo no tengo Dime quién tiene, dime quién tiene, dime quién tiene ella Dímelo, 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 porque te gusta Dime quién tiene, dime quién tiene, dime quién tiene ella Tendrás que decidir, no te voy a rogar entre yo y yo Dime quién tiene, dime quién tiene, dime quién tiene Tendrás que decidir, no te voy a rogar entre yo y yo Dime quién tiene, dime quién tiene, dime quién tiene Tendrás que decidir, no te voy a rogar entre yo y yo